de la ciudad de México. La Unicef agregó a la zona del Chocó Andino en Pichincha como uno de los nuevos 24 sitios que conforman la Red Mundial de Reserva de Biósfera. La zona del Chocó Andino comprende el 30.31% del total de Pichincha. Se ubica a 45 minutos de la capital y encierra un área protegida, 20 bosques protectores, 8 tipos de ecosistema y se extiende por 3 cantones, Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bajos. En lo internacional, el Estado Islámico reivindicó el atentado en Toronto, Canadá ocurrido el domingo pasado que dejó dos muertos. El atacante respondió a los llamamientos del ISIS para atacar a los países que participan en la coalición internacional liderada por Estados Unidos que actúa contra los yihadistas en Irak y en Siria según la agencia de noticias AMAC vinculada al grupo terrorista. ¡Gracias! 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 aquí en Gama Visión. Buenas tardes.